Música Mi nombre es Nelson Ernesto López Jiménez. La vida me ha dado muchas oportunidades y por ello es que en este momento les comento que soy licenciado en Pedagogía y Administración Educativa de la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en la maestría en Investigación Educativa y Análisis Curricular. Soy egresado de la Universidad de Los Andes en la maestría en Dirección Universitaria. Soy doctor de la Universidad del Valle en Educación y Lenguaje y acabo de terminar un postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. La razón por la cual aspiro a dirigir la Universidad Pedagógica Nacional se centra fundamentalmente en mi proyecto de vida, Por cerca de cuatro décadas me he caracterizado por ser un investigador de la problemática educativa. Actualmente dirijo la maestría en Diseño, Gestión y Evaluación Curricular y soy el coordinador del doctorado en Educación y Cultura Ambiental que desarrollamos en conjunto cuatro universidades. He tenido la oportunidad de precisar algunos desarrollos en torno a los proyectos de las instituciones de educación superior. Por ello en mi propuesta rectoral planteo como elemento central la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024 que va a tener un eje central y es la investigación. La investigación en las diversas formas de manifestación. Por ello creo que hay una gran oportunidad porque tengo la fortuna de trabajar, de discutir, analizar y desarrollar proyectos conjuntos con algunos colegas de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, porque hoy encontramos que la coyuntura que se presenta de cara a la política pública en educación está reconociendo la necesidad de asumir de una manera seria, concreta y fundamentalmente clara la problemática generada en la formación del docente colombiano. El hecho de considerarla como política pública prioritaria permanente nos da a la Universidad Pedagógica Nacional una oportunidad fundamental en la medida en que somos la universidad que es leída como la facultad de facultades de educación y de las normales superiores. El avance en el campo investigativo, en el campo académico y en el campo didáctico es indiscutible y mi compromiso es posicionar aún más la Universidad Pedagógica Nacional en el concierto nacional y en el concierto internacional en el campo y la problemática de la formación del educador colombiano.